Señores, estamos de vuelta aquí en su programa. Que aquí en los barrios hay muchísimas cosas bonitas y bien. Sí, 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 sí. En los barrios tú encuentras cosas y en los campos, mira. Sí, pero una cosa no es que esté bonita. Recuerda que tiene que haber una combinación de ambas. O sea, que a veces son bonitas, pero... Y no hay cerebro. Es lamentable. Yo prefiero el cerebro mejor. Ahí hablamos sobre la discoteca. Sobre los negocios que están, que las personas están pidiendo que vuelven y se reactiven de nuevo. Lamentablemente, muchos empresarios van a quebrar en el sentido de nocturno. Y si los empresarios quiebran, va a ser difícil volver a reponer una discoteca de nuevo. O sea, porque van a perder todo ese dinero, empleado. Dinero, ¿sabes? Que a veces hasta cogen préstamo y todo eso. Pero, ¿qué pasa? Tossie Crowe, en una declaración que hizo en su cuenta de Instagram, trataba de invitar a los urbanos a que se asociaran para buscar una solución y una forma de que quitaran el toque de queda de noche para que las personas que hacen vida nocturna y que tengan su negocio, que viven de eso, puedan trabajar. ¿Qué pasa? Tossie Crowe cayó en boca de Amelia. Amelia, que Dios... Le voy a decir algo. Atención. Atención. ¿Cuándo va a entrar Sandra? ¿Ella entró a trabajar? Sí, ella entró. Miren, ¿por qué me presino? Porque es difícil. Eso es raro que uno esté a veces de acuerdo en alguna cosa con Amelia. Y en alguna cosa de lo que ella le planteó a Tossico, tiene razón. No, porque ella se basó más en el interés de los niños, de las personas, de los envejecientes que están en su casa, que no salen, y la persona que sale a la calle a regar el virus, lo pueden enfermar. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque en ese caso, aunque sigo pensando y sigo diciendo que hay que buscarle una solución a las empresas de discoteca, hay que buscarle una forma a esa gente, que esa gente paga sus impuestos, trabajan y meten mano. Bueno, es lamentable lo que está sucediendo, porque por un lado, Tossico tiene razón, porque el entretenimiento está en crisis, más los niños de discoteca, pero por un lado, Amelia tiene razón. Les voy a explicar por qué. Porque vamos a ver, el líder que está aquí, viene y se va a una discoteca. ¿Ustedes saben? Se contagió, agarró una tipa, perreo por mi reggae, muero, bailando ahí, llega a su casa, abraza a sus hijos, abraza a su abuelo, toca algo, su abuelo, Dios no quiera, y fallece. O sea, que en ese caso, hay que todavía tener un poco de cuidado. Lo bonito del caso es que iba a quedar ahí vivo para que alguien se recorre. Claro, tú te quedas vivo, tú nítido, porque a ti no te va a pasar nada. Entonces, en ese caso, en ese caso, Amelia tiene razón. ¿Qué es lo que debe haber? Es que tiene que haber una solución, una limitante en las discotecas, de las personas que van a entrar, que solamente sea una cantidad específica, que multen a los negocios si no cumplen con los requisitos. Todos, todo ese tipo de cosas deben aplicarse, pero buscarle una solución. No solamente, los dos tienen la razón. Amelia tiene la razón y Tóxico tiene la razón. ¿Cómo tú evitas que una persona que invite a otro a bailar no se toque, no se acerque? No, porque para tomar tampoco van a utilizar mucho la mano. No, 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 yo creo que debe haber, debe haber lo que se llama un open bar, estilo bar. No sé si tú entiendes. Sí, estilo bar, comida. Sin bailadera. Sin bailadera. Pa, usted tiene esa silla. Mira, usted va a tener que ir a este sitio. A un metro de distancia. A una mesa, claro. Busca la vuelta. En una mesa no pueden permitir más de dos personas, de tres personas. ¿Tú entiendes? Dependiendo del VIP, cada quien a su lado, que ese sitio venda comida, fuera un palo. Tenía que fuera comida, un palo, venden comida, venden bebida. Y los que canten como Watson o fulanito, disfruten de su música. O de los urbanos que van, disfruten de su música y la gente la comedera. Que fuera limitado. Buscarle una forma, buscarle una solución. Pero no irnos por el encerramiento total para que las empresas quiebren. Tenemos que darle una solución también a las empresas. Porque las empresas se bajan, producen y buscan la solución. Imagina, Génesis, todos los empleados de discoteca. Los dueños a veces tienen con que se tenecen, pero esa gente esperaba. No, los empleados, gente. Esperaban doble sueldo. No, no, no hay nada de eso. Un fin de año. Entonces, hay que buscarle una solución. Porque hay empleados de bar que necesitan el trabajo. Necesitan que se reactive y que se active de nuevo la economía en ese sentido. Tiene que haber un control. Amelia, tienes razón. Los dos tienen la razón. Solamente hay que buscar una solución que ni afecte a uno y ni afecte al otro. O sea, un equilibrio de los dos partes. Ahí entra el gobierno. Y ahí tiene que entrar el gobierno. Señores, gracias a las personas que nos están viendo, nos están etiquetando, viendo el programa, subiendo la historia de Instagram. Gracias a todos. Nadie quiso llamar. Pero yo lo que hice fue que en la cuenta de los mutantes y bajos, voy a regalar dos sueltes. Porque ya uno de los dos sueltes se los di a mi hermano. Saludo. Luis Daniel Jampita. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Yo también juega sobor también. Y yo, ¿por qué nosotros juegamos sobor? Bueno, porque ustedes ninguno de los dos, ustedes los dos, los dos, yo te apuesto lo que sea, que es líder y tú tienes cuenta de Instagram y no han subido ni siquiera una historia ni nada de los muchachos. Yo tengo mi vaina aquí, Ernesto también lo sigo.